En este mes de septiembre, un mes de aniversario de nuestro departamento cruceño, ya todas sus instituciones han empezado a organizar las importantes actividades del desfile del 24, que se realizará este 23 en las instalaciones del Cambódromo. Vamos a arrancar a las 6 y 45 de la tarde, entre el quinto y el sexto anillo. Ya el lunes mismo, 24, tenemos todas las actividades protocolares, comenzando a las 9 y media con el izamiento de bandera en la plaza 24 de septiembre, 9 y 45 la ofrenda floral en el monumento Ignacio Guarnes, y a las 11 en punto la misa y el TDU en la Basílica Menor de San Lorenzo. Han participado todas las instituciones en estas reuniones para empezar a organizar estas importantes actividades. Tenemos un apoyo contundente de las Fuerzas Armadas, de la Policía Boliviana, municipios, todas las instituciones para que en este mes tan importante para nuestro departamento, todo pueda estar en las mejores condiciones y podamos generar ese fervor cívico que entre todas las instituciones hemos pedido que toda la población se manifieste y ponga en bandere, mejor dicho, la ciudad, en su casa, en su domicilio, para que seamos parte de una alegría que festejamos en Santa Cruz de la Sierra en todas estas actividades que vamos a tener en este mes. Están abiertas las inscripciones para todas las instituciones en el desfile. Es muy importante que todas las instituciones contemplen que necesitan estar acreditadas en este desfile. Vamos a ser bien rigurosos en lo que es el lugar de cada institución, en el lugar que corresponde y en los horarios que ya tienen que estar encolumnados para que se repete el orden que tienen que tener en todo el paso correspondiente. Gracias. 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 Gracias.